¿Cómo estamos? A ver, don Miguel, con usted hemos hablado largo, nadie puede dudar de su estudio, profundidad, usted es un hombre joven que va a aprender muchos de los errores, porque ahí se aprende, es la escuela donde no quiere ir nadie. Pero usted, lo importante es que esté en la cuerda, y hablemos de la cuerda, directo al hueso, directo. Usted lo llamó a Páez porque están diciendo que nunca recibieron una convocatoria de Páez, y que Páez por eso no está convocado a la selección, un hombre que hizo falta, Patrick Mercado hizo un extraordinario campaña, un torneo muy bueno por parte de Plúas, y el resto es muchachos, pero lo que abunda no hace daño. ¿Usted lo pidió a Páez o no lo pidió a Páez? ¿Cómo está, abogado? Buenas noches, siempre es un gusto poder conversar con todos ustedes. Entonces, a ver, nosotros tuvimos a Kendry la posibilidad de disfrutarlo en el Mundial de la Sub-17, luego lo disfrutamos en el Mundial de la 20, creo que es un jugador que ha venido demostrando su talento, ha tenido un grandísimo crecimiento, y ese crecimiento lo ha llevado hoy a ser jugador titular en la selección mayor, es así como nosotros lo vemos en la federación, y consideramos que este torneo era oportuno para nosotros también poder ver nuevos talentos. Entonces, creo que ahí, como usted nombró, justamente se han sumado muchos jugadores que quizás no estaban en el radar de varios, hemos hecho jugar a cinco jugadores 2005-2006, entonces, viendo el crecimiento, viendo cómo Kendry ha ido desarrollando toda su carrera y considerando que para nosotros es un crack, es un grandísimo jugador, pero creemos que el lugar de él es la selección mayor. O sea, ustedes no lo pidieron a Paz, entonces, porque piensan que ya es jugador de selección mayor. A ver, nosotros como federación, con la relación que tenemos con todo el cuerpo técnico de la mayor, que siempre conversamos, que conversamos también con la directiva, nosotros haciendo las evaluaciones, bueno, consideramos que Kendry, como dije anteriormente, es un jugador de la selección mayor y que tiene también sus compromisos con el club. Y, bueno, o sea, que no es culpa de Independiente, que no nos lo aflojó, sino de ustedes que no lo convocaron a Paz, porque piensan que ya es un jugador mayor. Lo otro, no se insistió sobre dos jugadores que son fundamentales, Zambrano, aunque hizo buenos deberes, Pluas, y el otro es Sebastián González. ¿No se hizo trámite por ellos o los negaron? Bueno, ellos habíamos, en un inicio, como comenté anteriormente, habíamos recibido ya algunas, algunas confirmaciones, algunos jugadores que nos habían dicho que sí, luego, por temas de cambios de entrenadores, de pretemporadas, no solo de liga, los jugadores que usted nombra, sino también algunos jugadores de afuera que se terminaron cayendo, pero ellos estaban, como es de conocimiento público, ellos estaban en la lista definitiva, en la lista final, y bueno, a la final se terminaron cayendo por temas de su club. Pero fue la última. ¿Quién es más jugador, más nuevo, Obando o Cuero? Para usted, porque son distintos, uno es chocador, el otro es más combinativo, porque se le dio más tiempo a Cuero, se lo esperó más. Bueno, creo que son dos jugadores y con Christopher teníamos tres delanteros de distintas características, creo que Cuero es un delantero que le gusta salir un poco también al área, que le gusta picar al espacio, Obando es un delantero de área, que nosotros consideramos que tiene una grandísima proyección, nosotros lo quisimos llevar a la gira que tuvimos en Argentina en diciembre, lastimosamente por motivos de una lesión, no lo prestaron, ustedes saben que lo habíamos citado, pero él no pudo venir, no pudo terminar el Mundial tampoco de la Sub-17, entonces él venía prácticamente con dos meses de para, venía tratando de ponerse a la par, entrenó a la par del grupo y para nosotros consideramos que es un jugador de grandísima proyección y que fue de menos a más terminando haciendo un buen torneo. Gracias, profe.